¡Suscríbete! La semana pasada se trajo las skins más odiadas del juego Que por cierto fue un video súper apoyado Muchísimas gracias a todos por eso Por los likes, por los comentarios La neta se aprecia demasiado Y pues esta semana les traemos Las skins más amadas de todo Fortnite Pues la neta güey Es una lista amplia güey Fue complicado conseguir todas las skins amadas Porque hay un montón que son icónicas Y han sido siempre y lo van a seguir siendo Pero bueno tuvimos que hacer ahí La listita güey Elegimos a puro pana fresco A puro pana fachero Y pues nada No los voy a entretener mucho más Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales También usar el código gorilasovitico En la tienda como no Para un trompetón de Lana Rhodes ¡Uy uy uy que rico! ¡Qué rico que va a ser! Y pues ahora sí No los entretengo más Sin más dilación Vamos con el video Deriva Empezando con el video Vamos con una de las skins Con mejor diseño de todo el juego Con estilos intercambiables Y luces que tienen más RGB Que el Zuru tuneado de tu tío ¡Abuelita! ¡Soy tu nieto! ¡Y ya llegué! Deriva El de la máscara de zorrito Como dicen los chavos El kitsune Como dicen por ahí los otakus Si no me estoy equivocando Y este skin Sin duda alguna Es una de las más amadas Ya que el diseño Es tormenta de facha Con esas luces Eléctricas Que despide por el cuerpo Y por la cara Y también con esas banditas De oro Que no sé si es anguchi Pero se nota Que el deriva Traía presupuesto Para su disfraz Literalmente te la pones Y en Es una tormenta de facha Por otra parte Es amada por la comunidad Ya que este skin Salió en una de las temporadas Que más nostalgia Trae a los jugadores De Fortnite Que la neta No sé por qué Lo queríamos tanto Porque se introdujo El subfusil de tambor Y todas las partidas Se basaban en gente Que agarraba Ese subfusil Y Esta temporada Sin embargo Fue la mejor para muchos Y estas skins Son un recuerdo Bueno Más específicamente Este skin Es un recuerdo Muy hermoso Es simplemente Bellísimo El trasero de América Perdón Quise decir El culo de Fortnite Así es Así como el Capitán América Este culo es reconocido A nivel mundial Y es una de las skins Que mejor diseño tienen A todos les encanta Por ese increíble diseño E incluso Hay varios videos Por internet Dedicados a hacerle zoom En diferentes posiciones Si Esta comunidad Nunca deja de sorprendernos Pero centrándonos En el tema Lince Tiene un nivel De personalización Increíble Que sin duda alguna La convierte En una de las mejores Skins de todo el juego Los colores Y las etapas Son una simple joyita Y el hecho De que podamos tener La cono Sin armadura La hacen una chulada Pero sobre todo La increíble cantidad De combos Que puedes aventarte Con ella Son una magnificencia De este skin El oso con cara De idiota Es una de las skins Que se ha vuelto Icónica en Fortnite ¿Claro? No puedes pensar En el juego Sin esta madre Con viscos De color rosa Esa huevo Que se te viene a la mente Y no te culpo Mi loco En su momento Se volvió bastante popular Y a todos Se nos hizo una chingonería ¿A poco no Mi querido amigo Pony? Para mi es una genialidad Así como él Aunque para muchos Ahora es una basura Para mi es una genialidad A pesar de que No se ve mucho en partida No se puede negar Que es una skin Representativa del juego Y aparte Tiene mil estilos Incluso Deadpool Zombie Oxidado Y un panda Güey Un pinche perro panda Güey ¿Tu skin favorita Tiene tantos estilos? Claro que no güey Una skin Que es amada Por muchos Por el hecho De que mejor salió Primero La de un güey Que ni siquiera estaba En el programa De iconos En el principio Ojo aquí No quiero tirarle Nada de hate A Lachlan Al fin y al cabo Su skin También es joyita Y para esto Incluso Galactus Se culió al mapa entero Antes de que este skin Saliera E incluso tú Hermano El que está viendo esto Te chingaste el pavo De navidad Y el skin Todavía Ni siquiera salía La skin De Grefg Uno de los creadores De contenido Más queridos Por la comunidad Y también Uno de los más grandes Exponentes Hispanohablantes Vamos a ver Quien no haya visto La revelación Y ese récord Que impuso Güey De 2.5 millones Que no sé Qué coñísimo Tendría que pasar Tal vez que Messi Jugara con Ronaldo Al FIFA Para superar eso Pero la neta Fue una cosa Impresionante El cariño De este skin También se debe A que todos Aman a Tito Grefg Y pues tuvimos Que pasar Por un año Entero De mucho dolor Y sufrimiento Para poderla Ver en la tienda Porque claro Te la tuviste Que comprar en la tienda Intentaste jugar Al torneo Y te comiste Una pollísima Así como yo Y pues al final Esos pavitos Los tuviste Que invertir Este güey No podía faltar En la lista Todos en Twitter Ahora mismo Andan mamando Para que vuelva ¿Por qué güey? No sé De repente Todo el mundo La quería comprar Pero ah Cuando estaba en la tienda Dijeron El Astro Jack Está más fachero Cosa que ni siquiera Es cierta güey El Travis Scott Con ese estilo De Terminator Uff papá Se ve 20 de 10 Literalmente El Twitter de Salvatret A cada rato Tiene respuestas Preguntándole Que si ya va a regresar Que todos ya quieren Al travesuras Escroto En el juego En su locker Para que después Seguramente Se vaya a terminar Empolvando ¿No? Pero toda la gente Lo ama Aparte de que Trae unos tenis Traídos Directamente Del gabacho La neta La neta Es una skin Demasiado Fachera Y de las más Queridas Por todos El difunto Señor Stark Verga Aún me duele La partida Del señor Dejemos un minuto De silencio Por este cabrón Que gracias a él Tú en este momento Querido amigo Timmy Estás jugando Fortnite Es una de las skins Más amadas Por el simple Hecho De que es El vengador Más popular Que llegó A Fortnite El pensar Que un skin De una película U otro videojuego Llegaría a Fortnite Era un sueño Muy lejano Hasta algunas temporadas Pero ese sueño Por fin se cumplió Con la llegada De uno de los mejores Personajes De la saga De Marvel No hay que traer En detalles Del por qué Este pana Es uno de los más Amados Por la comunidad Y su skin Tiene un cariño Inmenso Dentro de la misma Y bueno mis manas Por mi parte Drip del gorilón soviético Ha sido todo Y los dejo con Luigi El palito de pescado El gorilón soviético El cejo Es una de las más Grandes joyas De Fortnite Sin duda alguna Es la skin Más representativa Del juego Y la que más Popularidad Tiene entre la gente No me crees O sea tú Pepito Me estás diciendo Como que de las skins Más representativas Del juego De que vas Luigi Pues la skin Tiene más De tres estilos Y también Hay como seis versiones Más del palito Allá afuera Y pues cabe decir Que uno de estos estilos Del skin principal Es un estilo Exclusivo Del mundial Dime tú Hermano El que está viendo Este video Que Que otra skin Tiene un estilo Exclusivo Que jamás va a volver Nada Claro que hay skins Güey Que salieron una vez Y jamás van a volver A ver la luz Pero hey Pero hey Un estilo Güey Ese Ese ya es Otro nivel Este güey Es el más popular Y la skin Que más se ha explotado En la historia del juego Y es que güey Como no amarlo Tiene una carita Tiernita Güey Unos ojos Con una mirada Penetrante Se ve repana Es un pescadito Con ropa Güey Es como el Winnie Pooh Con tenis Güey O la oveja Oscar Es que es Es otro nivel Este sujeto Y pues es una de las skins Que todos amamos Y que siempre Va a ir En nuestros corazones Así que nada Espero que les haya Encantado Este videazo En colaboración Con el Mae Drip Como ya es costumbre Si ustedes aman Otras skins Si tienen otra skin Que es su preferida Y realmente Jamás la van a soltar Pues la pueden dejar En los comentarios Como no Nuevamente les recuerdo Que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Y usar el código Gorila Soviético En la tienda Ahora si Sin más dilación Pues nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!